El Belizamiento Esta canción va a ser dedicada para usted Quien nos ha enseñado y nos ha educado pacientemente Ese río de Andahuayla casi casi me ha llevado Y una linda profesorita en sus brazos me ha salvado Andarás cerca del río, testigo de mis amores Andarás cerca del río, testigo de mis amores Al verme llorar, llorabas, al verme sufrir, sufría Al verme llorar, llorabas, al verme sufrir, sufría Ese río de Andahuayla casi casi me ha llevado Ese río de Andahuayla casi casi me ha llevado Profesorita, profesorita, qué hermosa eres tú Profesorita, profesorita, qué lindos ojos tienes tú Mañana mañana no me voy a ir Pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos te quedarás Con tus alumnos te quedarás Con tus alumnos te quedarás Esta canción va a dedicar a todas las mujeres del mundo y a la impresión de mi profesora Isabel. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire respira, mi amor, hay una nueva ilusión. En mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. Hoy quiero darles las gracias por darme esperanzas y poder caminar junto a ti. Por ayudarte a cada uno de mis compañeros, por darme fuerzas y seguir adelante. Y nunca dirá de ser feliz. Gracias a ti, Miss Isabel. Gracias por enseñarnos a leer a su padre y a restar. Que Dios te bendiga donde te encuentres. Buenas noches, Miss Isabel. Le agradezco por enseñarme, por soportarme y por tenerme paciencia. Le pido a Dios que te proteja y que te cuide a toda tu familia del COVID-19. Para volvarnos a encontrarnos. ¡Feliz día, maestra! ¡Feliz día, maestra! Yo quiero a mi maestra porque me va a enseñar los números y las letras y muchas cosas más. Tienes la lluvia que tiene mi mamá. Le juro, señorita, que nunca le voy a olvidar. Sé que tú te enojas y no hago la tarea. Y luego me perdonas porque eres muy buena. Después de cada clase nos mandas a jugar. Y luego de un ratito nos mandas a estudiar. ¡Feliz día, maestra! Buenas noches, profesora. Hoy te hice un poema con todo mi corazoncito que dice así. Nos enseñarás a volar, pero no volaremos tu vuelo. Nos enseñarás a soñar, pero no soñaremos tus sueños. Nos enseñarás a vivir, pero no viviremos tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada caída, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Con este poema te quiero decir que te amo demasiado. Muchas gracias. Buenos días, Miss Isabel. ¡Feliz día del maestro! Doy gracias a usted por enseñarme las partes de la suma, la multiplicación y la resta. Y también doy gracias a que usted nos ha ayudado a ser muy fuertes y perseverantes y a no rendirnos aunque haya algo difícil en nuestro camino. Usted nos enseñó a compartir, a divertirnos. Aunque a veces cometamos errores, usted nos enseñó que debemos seguir adelante y triunfar. Por eso este día le deseo un feliz día del maestro. Muchos abrazos a usted y que Dios la bendiga y que cuídense que muy pronto vamos a estar juntos en el aula. Gracias. Hoy voy a dedicar tus palabras con mucho cariño para que me resuelva Isabel por el día del maestro. Querida maestra, gracias por tus enseñanzas que nos das día a día. Tu paciencia y tu fuzura. Que Dios y la Virgen farían que iluminen. Gracias. Feliz día del maestro. Que Dios la bendiga y que pase un bonito día el lunes. Buenos días, Miss Isabel. Buenos días, compañeros. Hoy voy a dar las palabras sobre mi poema del día de la maestra. Gracias, maestra, por dar lo mejor de usted para entregarnos lo que nadie nos puede quitar, lo aprendido, la educación y el conocimiento. Gracias. Feliz día del maestro. Felizamiento. Mis compañeritos y yo esperamos que estés bien de salud, que es lo primero. Y en este día del maestro, les deseamos, mi familia y yo les deseamos un feliz día del maestro. Y desde acá, yo y mi familia, les damos un caluroso abrazo. Gracias. 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 Gracias.